Música Pues ya se estáis imaginando La Pachito que te he querido La Pachito, apetece, ya hace calor, eh Pues nada chicos, chicas 3, 2, 1 Bienvenidos a la conexión 3, 2, 1 Acción Adiós Va dedicado para ti, ya lo sabes Esta es tu noción Bueno chicas, os voy a enseñar Los ingredientes que nos va a hacer falta para esta receta Esta receta nos la ha pedido Un miembro de esa familia tan maravillosa Sabéis que ayer Pues fuimos a Mercadona Después de estar con los amigos de Madrid Bueno, pues hijos míos Se nos olvidaron los fideos Con lo cual ha bajado hoy mi marido a este pueblo tan maravilloso Donde vivimos Y no tenían fideos Y me ha traído Fideuá Fideuá Haceros la idea Como si fuesen fideos Que es lo mismo, ¿vale? O sea Como si no fuesen fideuá Que también es pasta, vaya Que es una tontería Haceros la idea El fideo recto y eso torcido Bueno, sí Pero que es el fideo gordo Que es con lo que se hacen las costillas Con el fideo gordo Bueno, pues entonces Los ingredientes La fideuá ¿Quién sería los fideos gordos? Los fideos gordos Pimiento Cebolla Por aquí tengo dos ajitos Dos Una pastilla de caldo Una pastilla de caldo Que por cierto Creo que tengo caldo Un tomate que lo tengo ya pelado Las costillitas carnosas Y el colorante Para hacer unos fideos con costillas Párate, Jesúsito Sí Para el frío Echar frío Claro No valdían con esto que estáis viendo aquí Tal cual Pero Y el colorante Pero yo ya tengo esto empezado Y digo, chico, chico, chico Pues digo, le vamos a echar también eso ¿Qué es? El preparado de paella Ah, vale Que lo tengo ya empezado Y digo, pues lo voy a aprovechar Esperar así que voy a ver si tengo caldo Hijas, señas Que tengo ya la de pesca Mártela Sí, mira Hay caldo Vale ¿Que no tienes caldo? Pues sin caldo Con la pastilla de salud Me valdría Con lo cual, quitamos la pastilla de salud No, tú déjala ahí Que ese caldo viene muy soso Ah, pues la dejamos Por si acaso echamos media pastilla No, es que tú no has visto el anuncio Eres más soso ¿Que qué? Sí, tonto No, diga, no lo sabes Eres más tonto Uy, más tonto Eres más soso Que un Que una paella sin avegrin Por ejemplo Es que ese caldo está sosillo Chicas, está sosillo Para mí, para mi gusto Bueno, pues vamos a empezar Venga Venga ¿Cómo empezamos? Pues vamos a empezar Lo primero Sofriendo las costillas Muy bien A mí no le he dicho Que te lo tienes de vuelta ¿Qué? Ah, ya le tengo aquí Chiquitas, mirad ¿Y sal? No, no, ya sal No Pero para mí no te lo hacemos Una pizquina Si queremos que sude la verdura Ya lo has dicho Pero ya va a ser Mucha tela marinera aquí Lo que le estamos dando Bueno, chicas Vamos a sofreír primero Y chicos La costillita ¿Y dónde vas a ir? Efectivo Ayúdame 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 ¿Has tenido el sofrito? Eh, sofrito Las costillitas Mirad, eh Bien sofritas Bien sofritas Vamos a echar el ajito picado La cebolla Y el pinito verde Todo para dentro Y que siga sofreír Ayúdame Y a caminar Madre mía Que me tuviese que ganar La vida cantando Uy A mí que me contraten Por Barcelona Que hace falta mucho el agua Yo canto Y así llueve Ahora a continuación Mientras esto se sofre Que le voy a echar ya Un pelín Besar, chicas Un pelín Ay Voy a aprovechar Que esto se vaya sofriendo Para ir rallando el tomatito Muy bien Ahí lo tengo Este es hídrico 300 gramos De azúcar Te voy a poner a cero A ver si es para azúcar Bueno chicas Es que vamos a hacer Un bizcocho de limón Esto ya Aparte De la receta Sabéis lo que quiero decir Que no lo vamos a integrar como tal Esto es azúcar Cero Aparte Mete el dedo Mete el dedo Mete el dedo Tiene 5 gramos Ahí de más Bueno es igual Es mucha azúcar Yo cuando gusto eso Bueno Bueno chicas Vamos a que vaya Haciendo el bizcochito Y cuando lo tenga Y tal Lo enseño Como queda ese bizcocho de limón Porque es una pasada Como queda ese bizcocho de limón Chicas Se están haciendo Un bizcochito de limón Los insaciables estos Para llevarse Jesús Y para merendar Los galgos Maris Los galgos De esta casa Ya tengo aquí el tomatito ralladito Y eso va con el sofrito Y para adentro también Ahora cuando tengamos el tomatito sofrito Estaré el preparado Este de congelado de paella Es que si he hecho de preparado Se va a hacer agua Y ya no me va a freír Y no enriquece Y no enriquece Eso es Y yo mientras llego con el bizcocho de limón Vaya la que tenemos liado Hoy aquí De narguillanos Echa la mano a la cabeza O el chicote El chicote Abre con un chiquito Abre con un chiquito Venga Bueno chicas Voy a preparar El poquito que tengo aquí Preparado La gambita esta De su arrelilla Como digo yo Las he apartado Las hemos apartado Para después De esta Ponle ya por encima Los langostinos Esos gigantescos Bueno Se sofría un poquito Y ya Echaríamos lo que es el caldo Dejaremos que cuesten Un poquito Las costillas Y ya lo último Serían Echarlo aquí dentro Y esto está Si tenéis nietos O críos todavía Y demás Está muy bueno también O hambre Simplemente ya solo Con unas gambas Con unas gambas De esas peladitas Los pideís Venga va Que estás hablando aquí Y está en el cual Pues mira Mario Y me está en el de aquí Como una diva Pero aquí te genera la cámara No a mí Que esto simplemente Si tenéis chavales En edad de instituto O nietos O lo que sea Simplemente con una gambita Y los pideos Está de muerte Antonio Pues eso te quería yo decir Bueno Voy a echar La pastillita De caldo de pollo Si no de carne La que tengáis La que tengáis Menos piscado No Porque ya lleva más carga Que piscado Entonces no Vamos yo no se la echaría Vaya Voy a echar el caldito Este de pollo Y que se haga Sí Que cuesta Sobre todo Para que se nos quede Tierna la costilla Que esta costillita Es muy tierna ¿Sabes? Pero para que se quede tiernita Porque Si yo ahora echaría Los fideos O los sofríese Con las costillas No daba tiempo A que se hiciese la costilla Chicos Que calor tengo hoy Hace, hace Uff Sudadito Sudadito Pues yo tengo Unas calores hoy Pues vamos a dejar que cuesta He dicho que hacía calor No compramos El escurridor Escurridor Esprimidor Eso Escurridor A ti si que te voy a escurrir Escurridor Eso Oiga Escurridor Escurridor Bueno ¿Cómo vamos con el bizcocho? Hoy Voy a echar el limón Mira que apañarico ha dejado el molde Chicas Porque es que ya se pega ¿Qué has hecho padre? ¿Por qué has parado así la termomix? Ahí la he hecho No me cuenta Pues muy mal Ya Ya la hemos cagado Vamos a ver si se puede Ruedar Si ya por el fin Eh No, ahora te va a echar la bronca Y ahora ya verás Pues ya lo tendría El de sus power Aquí estoy Ah, este bizcocho queda muy rico Muy bueno Me peleándome con esto Ah, y le podrías echar unas pintitas de chocolate Sí Que tengo ahí Claro Para que la niña Es que sabéis que pasa Que si no la mundonga Pequeña Con el sabor a limón Va a ser que no Lo odio El sabor a limón Ya ves tú Ah, ahí Esas A ver, qué bueno Ahí está Tiene que mover un poco Sí, con la misma lengua de gato Que has usado Pero eso va a estar riquísimo Bueno, pues lo vamos a meter al horno Y luego ya os enseñamos el resultado final Gracias He retirado con el cazo el caldo Lo he retirado tal cual Cogiendo con el caldo Y que eche ahí No importa los propietos Ni nada Porque quiero sofreír ahora Un poquito los fideos Es una cámara salmeja Porque sabéis que se sale En la xilena esta Y con papelera ahí Y echarlo todo ¿Por qué? Se lo voy a explicar yo Porque si sobra El cazo se lleva Efectivamente En un tapercito Y ahora nos vamos a sofreír Hombre, esto es lo suyo Hubiera sido con el fideo, chicas Pero ya os digo Que fallo nuestro Que nos perdonéis Y sofreirías así El ajito Uy, el ajito Los fideos Ya estamos, Antonio Ya, ya, ya Perdí Uy, uy, uy Uy, uy, uy Y vamos dejando Que sofría bien el ajito El ajito no a ver Joder ¿Pero qué me está pasando? El fideo Uy, que me ha dado a mí con el ajo ¿Por qué me ha dado a mí Como así Esto con el ajo? ¿Qué me va a sofreír? El fideo Bueno, voy a... Lo he parado Porque ahora ya Cuando vayamos a comer Le he hecho el galdo Ya los he sofrito bien, bien, bien Con las costillitas Que las costillas van a estar de bocado O sea, de quedar el hueso Limpio, limpio, limpio Que tú no quieres apartar el galdo Con el cazo Que no cuesta nada Pero que no lo quieres hacer Le hecha directamente los fideos Va a estar igual de bueno Ya te lo digo yo Bueno, pues ya tenemos aquí El Jesus Power Conclusión Estamos con el arroz Espera, que se ve un poco mal Espera Espera, lo limpio, chicas Un poco mal Ya Ya Bueno Estamos con el bizcocho Estamos con... Estamos tú y yo El bizcocho está en el horno Pero estamos con él Estamos con él Estamos aquí a sudar Quedan 5 o 10 minutos Bueno, venga Vale, mientras Para aprovechar el calor del horno Y para aprovechar El hojante Que sobró el otro día ¡Qué rico estaba! Antes de que caduque Vamos a hacer otro Otro brazo gitano Pero esta vez lo vamos a hacer Con carne de pavo Que he picado Aquí está Que la he dejado Mira, chiquitita, chiquitita Unos champiñones Vecha a ver Y ya está Ahí falta Un poquito de sal Una esmosca de pimienta Y huevo para pintar Y está exquisito también Bueno Entonces lo único que voy a hacer Va a ser Primero sufrir Un poquito con la plancha El pavo Con los champiñones De vuelta y vuelta Para que se haga un pelín Y luego el proceso Parecía la semana pasada Sí, porque como la carne picada Sí, se quedó bien hecho Dentro del brazo gitano Pero Yo creo que sí Con los chiquititos El brazo gitano Estaba espectacular Uy, estaba buenísimo Estaba espectacular Pero bueno Aunque lo ha partido Muy chiquitito Para asegurarnos Que el pavo esté bien hecho Es que si no Se va a quedar también El hojante Sí, se va a secar Y la aprovechamos Y fuera Vale, pues venga Vamos a comenzar Así que voy al día Voy a ver como Aunque estoy un poquito cansado Sí, por eso Que me enrolaste No, pero que Ayer en la bicicleta Pues Ah, claro Que hoy te has hecho ¿Cuántos kilómetros? Cinco kilómetros Muy bien Qué barbaridad Bueno, pues venga Vamos a dar comienzo A los andrés Muy bien Bueno, pues ahí Tenemos Que está echando el pavo Mira, no lleva Nada de aceite O sea Mira, retera un poco Para que vean Nada Darle un poquito Con la plancha Y ya el champiñón También Pero espérate Que se sucede Para quitarle esa humedad El champiñón Pues eso, Maris Comidos ¿Esto es champiñón? Pues nada No, que se haga un poquito más el pavo Es que ¿sabéis qué pasa, chicas? Que la ternera todavía Se me olvidó con las semilitas arriba Sí, luego cuando le he hecho el huevo Luego ya le muestra Que la ternera todavía te la comes poco hecha Que no estaba poco hecha O sea, eso es que le quedó En su punto de carne y de todo O sea, bien hecha, bien hecha Pero yo ya el pavo y el pollo Me da respeto Me da medio cosita No tiene nada Sí Pues nada Ahora cuando Cuando sofría el pavo Y ese champiñón Lo muestro Bueno, le voy a añadir el champiñón Le haré una botecita también Con el pavito Pues eso ya con champiñón natural Mucho mejor Sí, claro Pero natural no tenemos La más sabor No tenemos el abismo Ya estamos en la fase esta De día ¿A qué día estamos hoy? El domingo Bueno Que ya tienes que ir aprovechando Todo lo que te va quedando Vamos a la 20 El 19 El 20 El 20 Si de nosotros al fin de mes Vamos haciendo progresamiento Le voy a echar un poco de una moscada Ay, el re viejo Un poquito de rienta Ya la echaré también la dechamel Un poco de chamel Yo me he saltado en la risa No te he saltado en la risa Que no Esto está muy rico Huele muy bien, ¿eh? Mejor sabe Me tiene castigado sin vermo No, no mientas Sí, estoy tomando un... Bueno, ¿y ahora qué vas a echarle aquí? Ya le voy a echar un poquito de bechamel Y ya lo dejamos que se acompañe Y fuera Y ya lo pones en la masa Enrollamos Ya lo pones en la masa Enrollamos Pincelamos Le echamos la virulina de semillas Y al horno que se crió Y ya está No tiene más Es muy sencillito Pero está muy rico Ay, por favor Nada, nada, cariño Se ve mal el móvil hoy No sé Se ve como niebla, ¿eh? Bueno, pues ahora continúo Voy a ver qué pasa esto Mejor es la luz A ver cómo va el bizcocho, chicos Vamos a hacer la prueba Pero el algodón no engaña O lo he roto Ya, pero esta parte... Esa sale limpio Perfecta Sí, ya sí Ahora sí está hecho Y esta también Con lo cual de momento vamos a apagar No, no la apagues Que tienes que meter el ojo al resto Ya, pero bueno Vienta la pre... No vas a estar gastando el horno aquí Chico, ¿qué lo vas a meter ya? Que luego apagamos a gastar más No, no Oh, señor de mi vida Ayúdame Bueno, venga Voy a echar Le voy a echar Le voy a echar Medio gotecito de mechamel Nomás Y calor con todos los fogones El horno Ah, sí Y la de Dios Y a ver, pues Uy, que no se ve bien Mira, dice que no se ve bien Y no se ve bien Hay que dejarlo confrido un poquito ahora Si no, me voy a abrazar Sí, ¿por qué te vas a abrazar? Si eso se expande en el hojaldre Pues te lo digo yo, punto Ya está Siempre tiene que rebatir Esta mujer Siempre tiene que rebatirlo Bueno, pues déjalo ahí Que vaya pesando un poquito eso, ¿no? Que pese un poquito Y lo apagamos Ok, Mackey Bueno, chicas y chicos Mientras que se enfría La bechamel del Jesus Que es la bechamel esa Que venden ya preparada En Mercadona No nos enrollamos tanto, por favor Que también hay que disfrutar de la vida Voy a ir echando ya el caldico aquí Porque vamos a comer Bueno, como veis Los fideitos estos Los tenemos ya bien fritos Que es fide guap Pero que tendrían que ser fideos Voy a echar el caldico Y vamos a echar más caldo Porque, claro Va a hacer falta más Nenas y nenes Meris y meros Esperadme Y mientras Se enfría mi plata Para luego Que ya lo he dicho Ah, ya lo has dicho ¡Claro, te lo joder! Es que ya no estaba Es que no estaba yo Al acabar de agua Y listo, ¿no? Sí, de momento Lo vamos a dejar así Vamos a echar el colorante ya, nenas No le echan mucho, ¿no? ¿Eh? ¿Qué quiere? ¿Que se ha comido hospital blanca? Un poquito de color, ¿no? Un poquito de grasa, la vida Un chico, yo con las comidas blancas No puedo Ay, suficiente Eh, podéis echarle cuércuma también Que es más sano ¿Párrabos? No, cuércuma es una especie Ah, que son peñados ¡Ja, ja, ja, ja! ¡A ver si te pillaba! Sí, sobre todo Venga, anda Tadio Ya que ya está Que dejamos que descuesta, ¿no? No, va, va Ya ha reposado La... ¡Ja, ja, ja! Estoy muy cansado Este para mí puede valer Ya ha reposado Ya ha reposado Ya ha reposado La verdad Venga, vamos Vamos al baile Los chicos y chicas Vale, voy a rellenar Venga, hombre Muy, ya rellenar Que no le... Pero no expandes eso un poquito ¿En qué? No lo hiciste el otro día así No expandiste la masa ni nada Ah, bueno, bueno Ahora rellenamos todo Y esto así Está muy rico Ese está Puturro de foa Efectivo, ¿no? ¿Cómo dices tú? A ver, ¿no? Puturro de foa Vamos a decir otra palabra mayor No, hay que decirte puturro de foa Vamos al baile Los chicos y chicas Madre mía Cuando el español canta ¿Algún sentido le falta? ¿Algún sentido le falta? A mí todos Vale, pues ya la tengo Voy a extender Voy a extenderlo bien Y voy a enrollar Sí Que me duele la cabeza Pues no bebas Si me vamos a beber ¿Has dicho que te duele la cabeza? Ya, pero otra cosa Sí, ¿de qué? Anda, largo Bueno, ya la tengo Voy a enrollar Suavecito Como dice Luis Fonsi Despacito, no Despacito, no despacito Despacito No suavecito Hay otra canción que dice Suave, suavecito Na, na, ni, na, ni No, que no me la No me acuerdo Pasito, pasito Suave, suavecito Vaya dos Vamos dando de vuelta Están pelines Deja más tiempo En el frigorífico ¿El qué? Este, porque ahora le cuesta La masa Tiene que estar fría A mí no me metas en tus líos Porque ese es tú Tú resecas No te digo nada No te digo nada Haz pluralizador Sí, claro ¿Me lo he hecho con la cara? Bueno Sí, pero no va a salir Tú tranquila que sale No, sí, yo estoy muy tranquila Con el pelín de calor De esto Esto va a salir De lujo Me lo voy a contar un poco Porque Mira Oh, yo, yo, yo Seguimos aquí Con la masa Sí, es que está Un poquito Es que Es que le es muy nerviosa ¿Yo? Sí, le tienes que enfiar un poco Ay, por favor Chiquillo ¿Qué se te va a salir el pollo? No pasa nada No pasa nada Hombre, pero ya vuelve el ese Para el otro lado Pero, ¿qué, hombre? Ay, ay ¿Y ya acabas? Anda que Este papel Lo voy a utilizar para horno, ¿eh? Y me va a complicar Engasar el otro A veces eso no va a valer Y vamos a salir ardiendo Yo no te lo juegues, Jesús, ¿eh? Que es horno Que no es fuego Pero es que también Se puede mal el papel, ¿eh? Venga, pues voy a volcar el otro lado Ahora, como nadie Verás que bien Ay, chica Tenéis que estar aquí en casa Es demasiado Vale, me da la tripa de reírme ¿Qué tela araña es esto, ya? Tú sí que tienes tela araña Va a tener Bueno, lo que estamos llevando con la masa Vamos a cortar y arreglarlo, chicas Ya está Ya lo tenemos todo aquí Y en plan Vale, lo pintamos con la Bueno, con el tenedor Con el tenedor Voy a pintar esto con el huevo Pintar, pintar Pintar sin parar Y ahora le voy a echar unas virutitas Que los dos ya se me olvidaron A la primera Virutitas no Semillas Virutas de semillas Semillas de virutas Sí Que no, padre Ahí está Ahora Siguiente Vamos a ver cómo queda El ojo del río Fue muy rico Sí, hombre Bueno va a estar Ese está muy rico Bueno va a estar Porque lo que lleva está bueno Exactamente Y ahora Al horno A ver, a meter el color ahora Sí Bueno, espera Pero ahí te voy a hacer yo No, no, no No, porque te voy a sacar un poco de bandeja Dios mío, dime mi vida Bueno, y ahora Cuando esté el bizcocho frío También nos lo vamos a enseñar Que está con el calor residual No te rías Chicas, me estoy riendo Sí Sí, sí está riendo Venga, vale Venga, para adentro Cierra Romerales ¿Pero le ha puesto? Sí, está adentro Está la acabo de poner Pero tiene calor de antes Y ya está Vamos a esperar a que A que se ponga morenico Que se muera No, que se Bueno, pues nada Chicas Me voy Me voy Te vas Me dejas Y me abandonas Que mal te tenga Tu mala persona Bueno Pues ahora ya Cuando esté el ojaldrito hecho Os lo enseñamos Os lo enseñamos Y el bizcochito Y el bizcochito está ya Sí, pero así no lo vas a enseñar Cortadito Y mirad Por aquí tenemos ya los fideitos Ya están terminados Bueno, los fideitos Se supone que serían fideos Estos fideos guap Pero igual quedarían con los fideos, nenas Os vamos a comer Que ya es hora Que hoy Son las 3 y 20 Siempre nos pasa igual Chicas ¿Qué es lo que tienes Fida se va? Ojo Ojo Comemos a la hora de los ricos Siendo pobres No tenemos que fichar hoy ¿Qué pasa? Ya O vamos a comer Que hace hambre Hay que hacer la hora Tienes hambre Pues ahora una Eso en 3 semanas Pues eso Bueno, 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 bueno Bueno Pues ya tendríamos por aquí, chicas Los fideitos con costillas Y bueno Sabéis que le he echado La media bolsita que tenía Ahí de preparar de paella Pero con las costillas tal cual Esto está riquísimo, María Antonia Esto está muy bueno Ahora ya os enseñamos Lo de Jesús cuando esté hecho Nosotros ya hemos comido Tenemos todo recogidito La cocina Y recetas hechas Y recetas hechas Aquí tenemos el huecito de De pavo, champiñón y bechamel Eso es Y mirad que bizcochazo es Y hay un costo de limón Parte un trozo Cierro Que se vea A ver Voy a buscar un cuchillo Me corte Que está muy cansado Sí, sí, sí Ah, ya la puntadita Vámonos pa allá Uf, es que se va a ver ese rezajo Bueno, deja verlo Ah, ya vino el cual Uf Mirad Mirad, mirad, mirad No, pero Ay Mirad que cosa más esponjosa Mirad Por favor Mirad Pues vamos a poner un trozo, eh Pues cómetelo, cariño Aquí te lo dejo Mirad que esponjositos Madre mía Está riquísimo Riquísimo Es que queda de rico El bizcochito este de limón Uf El bracito Sí, vale El bracito Aquí Vamos a despedir el vídeo Sí, señor Ahora pruebas el bizcocho A ver qué tal está, Jesús Pues cómo va a estar Dale un bocado Que te queremos ver Muy rico No es poco sabor, eh Ya viene, mirad Ya viene el bizcocho El rey del bizcocho El rey del bizcocho Madre mía Madre mía Que no puedes comer eso, chico No puedes, cariño Mira, mira Pobrecillo Mira, el choco Es que él Ah, ya sabe Que el bizcocho ya Se pierde ¿Verdad, gordo? Dile a las chicas Suscribiros Compartir Dar al like Ayudar a mis padres Qué bonita es Los ojitos esos Que tienen de gorila No, hay bizcocho Pobrecito Venga, vamos a despedir el vídeo Ya estamos aquí ¿Por qué hemos llegado? Hemos terminado Oh, por Dios Qué mañana, eh Sin parar de hacer comidas Qué fin de semana Qué día Agotador Pues nada Mondonguillas Mondonguillos Potolvas Potolas Meris Imeros Si os ha gustado el vídeo Por favor Es muy importante Que dejes tú ahí En la bandejita Y tu light de propina El líquido Es el azucarino Que os queremos muchísimo Muchísimas gracias De verdad A todos los que estáis llegando nuevos A los que lleváis desde el principio A esos comentarios tan maravillosos Que no Es que de verdad A los que llegan Y a los que se van No tiene precio Esos comentarios De verdad, cariño Que os queremos muchísimo Muchísimo ¡Eh! ¿Cuándo hacemos el directo? No, venga, hombre ¿A ver qué sé? El sábado que viene ¿Sábado? Hombre, el sábado Joder ¿Tienes otro mejor plan que hacer? No, hombre Pues no Si Dios quiere Y no pasa nada Que a lo mejor pasan cosas Que no quieren Esa que viene el directo Para las que queráis Si no pasa nada Y... Hemos quedado alguna noticia Esa es la hora A las seis de la tarde A las seis de la tarde A las seis, buena hora Son dos canarias Eso es A las seis, las cinco en Canarias Tenemos aquí a los Pimpinelas Haciendo el directo Que os queremos muchísimo Muchísimo, muchísimo Mira Espérate Que te voy a dar un beso así de gorda Que te voy a interar Mira Adiós